Ay caramba che, ¿dónde están las cholas modernas para ir al carnavalear? Oye Sergio, ¿sí que estás borracho? ¿Dónde está el charango? ¡Ya está lista la comparsa! Vasito de chicha, vasito de vino Vasito de chicha, vasito de vino Séntate mamita, sobre este pepino Séntate mamita, sobre este pepino ¡Cresce tu pepino! ¡Cresce tu pepino! ¡Cresce tu pepino! A mí no me sirve, está un salito ¡Ay qué alegrar! ¡Esto es por navales! ¡Hay que arribar! ¡La vida es corta! ¡Hay que disfrutar! ¡La vida es corta! ¡Hay que disfrutar! ¡Hay que cachacarrabado! ¡Cachacarrabado! ¡Ay! Un, dos, tres, cuatro Calente mi guato Ya te he visto, ey niña ¡Huy a la campato! ¡Ya te he visto, ey niña! Yo cantan las obras ¿Qué no es ese viejo? ¡Ya te he visto, ey niña! ¡Ja! ¡Esta equivocado! no tiene pelota, está equivocado, no tiene pelota, estos cornavales hay que alegrar, estos cornavales hay que alegrar, la vida es corta, hay que disfrutar, la vida es corta, hay que disfrutar. Cerveza y chichita, en esta mesita, quisiera probarla, esa tu cosita, quisiera probarla, esa tu cosita. Es tu juventud, hay que hermosura, ahora que no puedes, andate basura, ahora que no puedes, andate basura. Estos cornavales hay que alegrar, estos cornavales hay que alegrar, la vida es corta, hay que disfrutar. La vida es corta, hay que disfrutar. Lo que más me gustan, de estas morenas, lo que más me gustan, de estas morenas, esas dos miradas, esas dos miradas, esas dos miradas, esas dos miradas, esas dos lindas piernas. Cuando tengo un poco, todos son muy machos, pero en sus casas, son unos maldachos, pero en sus casas, son unos maldachos. Estos cornavales hay que alegrar, estos cornavales hay que disfrutar. La vida es corta, hay que disfrutar. La vida es corta, hay que disfrutar. Florcita de rosa, florcita de palta, florcita de palta, florcita de palta, es lo que te gusta, ya te hace falta, ya te hace falta. Mira quien lo dice, este es de machista, mira quien lo dice, este es de machista. Tienes los cornavales hay que disfrutar. Tienes los cornavales hay que disfrutar. Tienes los cornavales hay que disfrutar. La vida es corta, hay que disfrutar. La vida es corta, hay que disfrutar La vida es corta, hay que disfrutar La vida es corta, hay que disfrutar